Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La amorosa y solidaria madre de Kan Yaman, Güldem Yaman, eligió a la mujer con la que se casaría su hijo en un momento emotivo y simbólico. Su apoyo y aprobación significan mucho no solo para Kan, sino también para sus fieles seguidores que adoran al actor. El viaje de Kan Yaman en el mundo del entretenimiento ha sido notable, capturando los corazones de los fanáticos de todo el mundo con su talento y carisma. La decisión de su madre Güldem Yaman, que siempre ha sido su apoyo a lo largo de su carrera, de elegir a la mujer con la que se casará su hijo refleja un gesto sincero y amoroso. Si bien la identidad de la mujer elegida sigue siendo un secreto celosamente guardado, los fanáticos esperan ansiosamente la revelación. La participación de Güldem en esta importante decisión revela el profundo vínculo entre madre e hijo, al tiempo que enfatiza la importancia de la familia en la vida de Kan Yaman. Mientras la noticia de que Güldem Yaman será elegida continúa generando entusiasmo, los fanáticos no solo sienten curiosidad por la afortunada mujer, sino también entusiasmados por la dinámica familiar en la obra. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.